Roco Bachata Para el Ecuador y el mundo Desde la Perla del Pacífico Con Freddy Sánchez Pasan los días y aún te esperan Con mucho esmero mi corazón Pasan los días y aún te esperan Con mucho esmero mi corazón Un cigarrillo me trae recuerdos Tu dulce voz, tu dulce encanto Un cigarrillo me trae recuerdos Tu dulce encanto, tu dulce voz Como quisiera que regresara Esos momentos que yo viví Junto a tu lado, mi dulce encanto En nuestro paraíso de amor Café tonto Tú preferías Oye mujer Un café tonto, tu preferías Mientras que whisky Mientras que whisky vendía yo Un café tonto, tu preferías Mientras que whisky vendía yo Tus ocurrencias de una chiquilla Cuando tu rostro besaba yo Y mucha gente que nos miraba Más ignoraban Más ignoraban de nuestro amor Más ignoraban de nuestro amor Y mucha gente que nos miraba Más murmuraban de nuestro amor Y la gente que nos mira Y murmuraban Pero nosotros Díganlo ahí Un café tonto, tu preferías Mientras que whisky vendía yo Un café tonto, tu prefería Un café tonto, tu prefería Un café tonto, tu prefería Mientras que whisky vendía yo Tus ocurrencias de una chiquilla Cuando tu rostro besaba yo Y mucha gente que nos miraba Más murmuraban de nuestro amor Aquellas tardes de sol y playa En nuestro paraíso de amor